Ahora les vamos a contar lo que ha ocurrido con la policía, que ha logrado detener a una delincuente que realmente era una pepera que en el mes de abril acabó con la vida de un padre de familia. Se trata de Ruth Cecia Ildefonso Centurión, a quien conoció a su víctima en una discoteca de Villa María del Triunfo. El hombre departió con la mujer y bebieron hasta el día siguiente. Al amanecer, John Ítalo Fuerte le pidió a la mujer continuar con la celebración, por lo que acudieron hasta este hostal. Hay cámaras y se ven las imágenes que captan a la joven ingresando con una botella de licor. Varias horas después, ella se retiró del lugar aduciendo con la recepcionista que el hombre se encontraba descansando. Pero luego la joven que atendía tocó la puerta de la habitación y se encontró con la escena del crimen. Varios meses después, la policía logró capturar a Ruth Ildefonso, quien está ya detenida, mientras duren las investigaciones, pues aún no se confirma el tipo de sustancia que utilizó para dopar a su víctima.